Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Celia y en este vídeo os traigo Questions and Answers Bueno, hace 6 meses que me hago un Questions and Answers y bueno, pues aquí os lo traigo Antes de nada deciros que hemos cambiado de plano y todo eso porque estoy en mi pueblo Y pues bueno, pues así, disfruto un poco de la naturaleza, aunque hace un poquito de frío Tengo que decir que he subido una foto y a los minutos ya habéis puesto un montón de comentarios Así que muchísimas gracias, voy a intentar hacer todas las preguntas que puede que me dé tiempo Pero no quiero que se haga el vídeo eterno, así que vamos a empezar Que todo esté bien en el mundo y que no haya guerra y nada de eso Estamos bad forever La verdad yo nunca he dormido con peluches, así que no Me encantaría viajar a un montón de sitios por todo el mundo, forever on the world Vale, no, ya me estoy inventando palabras y todo Así que es un sitio que me gusta mucho verlo y pues como ir Y es ir a Nueva York porque me encanta Y además dentro de poco me voy a un sitio El miércoles es estar muy atentos a mi canal Porque en el vídeo que suba diré dónde estoy ¿Vale? Yo sinceramente espero... Gracias coche Espero que me veáis bien, es que tampoco quiero gritar mucho, ¿sabes? Porque es la hora de las 10 Bueno pues seguimos por la pregunta Yo sinceramente era como una broma que hacía En plan en verano un día estábamos en la piscina y en plan Ay chicas, imaginaos que me hago un canal, no sé qué Empezamos ahí como a grabar de broma con el móvil, no sé qué Y pues al final la broma se convirtió en una realidad O sea que aquí estoy Tampoco fue una cosa de mucho tiempo pensándola No, sinceramente de repente un día dije Ay pues mira, tal Como que me gusta ver la gente lo que hace, tal Entonces empecé a grabar Tampoco era una cosa que a lo mejor Yo pensaba que iba a durar tanto, ¿sabes? Pero llegados hasta aquí estoy encantada Porque se ha convertido en uno de mis hobbies favoritísimos Empecé pues por eso En la piscina pues estábamos ahí un día Y al final la bromita Pero fue verdad A ver, es lo típico que cuando eres pequeña Estás deseando ser profesora peluquera de todo Pero no sé, la verdad Profesora me gusta mucho Pero no creo que de mayor vaya a ser Como lo que quiera hacer de momento No lo sé, sinceramente No lo sé Y no sé, pero me encanta Todo lo relacionado con moda O con ordenador así En plan diseño y eso Me encanta mucho, 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 mucho No sé, tengo miedo como A la oscuridad Y a esas cosas típicas Pero no sé, la verdad Ha sido un miedo destacante Es que puedes expresar tus propias opiniones Siempre y cuando O sea, con respeto Y que puedes No sé, hacer cualquier tipo de vídeos Y no sé, además Bueno, también una cosa que me gusta mucho Es la gente Como te apoya Y esas cosas Que me parece muy, muy bonito Os quiero mucho, chicas Ya lo he respondido Respondido antes Es que, de verdad Lo estaba pensando Cuando me he levantado Y digo Vaya nombrecito Que se me ocurrió No me gusta el nombre Decirle yo Porque es como que No lo veo un nombre O sea, es muy Raro En plan Puedes tener un nombre cualquiera Tipo O sea, nombre Apellido Nombre Tal Tal Pero el chico Lo hice tan enrevesado Que yo creo que si lo hiciera Aposta No me saldría este nombre Porque yo Lo he pensado No lo he pensado O sea, a ver Empiezo desde el principio Desde la historia principal Bueno, pues Lo que pasó es que Un día estaba en mi casa Antes de abrirme el canal Y mucho antes Y dije Buf, no me gusta ya este nombre Me lo voy a cambiar Y no me salía ningún nombre No sé qué Y típico que dices Bueno, pues voy a ponerme muchas es Porque seguro que este No lo tiene nadie Sí Pero claro, luego digo Uf, un poco soso Y entonces dije Bueno, pues No sé Es que la verdad No sé ni cómo se me ocurrió Muy raro Pero sinceramente No me gusta Y hace poco pensé Un nuevo nombre para el canal Pero no me acabo de gustar Y digo Bueno, pues Desde el principio Y así se seguirá toda la vida Ya me conocerán como Celia yo Y puta Ahí se la va a hacer Pues no me inspiré Salió así Uf ¿Lotas? No He tenido muchas distintas ocasiones Así Y pues Pues cuando He ido a lo mejor a Disneyland Que eras así más pequeña Y era como Un sueño O cuando No sé Estás con Tus amigas No sé Es que Los momentos mejores Pasan sin que te des cuenta No No Eres No sé qué pregunta Pero Eh Ha salido No Pues a ver Me encanta leer Va a pasar tiempo Con mis amigas Mi familia Pues lo que os he dicho antes Tipo ordenadores Y eso Sí Me gusta Y no sé Muchas cosas que Pues aparte de Youtube También hago Pero que Youtube Me encanta también Sabéis Esto me lo han preguntado Muchas Aquí os voy a hacer Como una recomendación De canales Porque no os puedo decir Uno así Ya ¿Vale? Pero bueno Ahora mismo Ahora mismo No Es por decir Siempre Pero ahora mismo Ya que estar en Nueva Zelanda Y eso Me he enganchado Como a los Melomore Melomore Como se diga Y Me enganchan Es como que Siempre a las 6 Los tengo que ver Porque también me gusta Tipo Happy Sunny Flowers KDP Arantia Y demás Pero no sé Ahora mismo Como que es el que Más espero ¿Sabes? Es como el que más digo Por favor que suba Bien Bueno y también Verdelis Que en verdad Siempre que subo uno Es como que Me apetece verlo ¿Sabes? Aunque lo tiro mucho No es que sean mis favoritos Pero ahora mismo Es eso ¿Sabes? Lo que digo Sí Pero Un poco mal ¿Sabes? Tipo cantar en la ducha Cantar en todas partes En todo momento Porque yo soy como que Canto en todo momento Y sí Y el El Pero no voy a cantar Que si no Mejor Yo estoy encantadísima De la muerte De hacer una quedada Pero El problema es que Tienes como el miedo De llegar ahí Donde has dicho la quedada Y que no venga nadito En plan Sí Pero no es por eso Yo me encantaría Hacer una quedada Pero la haré Un poquito más adelante Yo creo ¿Vale chicas? No os preocupéis Pues lo de los hobbies De antes Me gusta mucho grabar Leer Etcétera Etcétera Es que es lo típico Que dices No sé No lo puedo decir Porque sinceramente Yo creo Que ahora mismo digo No, no lo leería Así como Para quedar bien Pero luego lo tengo delante Y digo Tascado Tascado ¿Cantante o grupo favorito? A ver No tengo Ni cantante ¿Vais a decir que No tengo de nada En plan que soy una sosa? No Pero es que es como Que me gusta No todo obviamente Pero me gusta Como muchas cosas Entonces no puedo Elegir entre una Ahora mismo Me gusta mucho El disco de Justin Bieber No es que sea Mi cantante favorito Ni mucho menos Pero ahora mismo El disco que ha sacado Me parece que está Muy bien Y Pues a ver También me gustan Bastantes O sea Por ejemplo Selena ha comenzado A las canciones Que ha sacado en plan Hands to myself Y esas cosas Pues como que Me gustan ¿Sabes? Pero es que no tengo como Uno así que diga No Ser feliz Si fueran chicas Pues no lo sé Sinceramente Es que no me mojo Porque no lo sé Ni por asombro No En el futuro Ya lo he dicho Me encanta Nueva York Pero me encantaría Viajar por todo el mundo Como ya he dicho Me encantaría hacer quedadas Por todo el mundo O sea A ver No por todo el mundo No por toda España Pero Pues eso No lo hago en Madrid No lo voy a hacer en Barcelona Pero me encantaría Pero me encantaría chicas En un futuro Sí París Viajé también en un crucero Cuando era pequeña Entonces fui por bastantes sitios Italia entre ellos Vi la Torre de Pisa Y eso Las Islas Canarias Creo que de ellas He viajado a No me hagan mucho caso Chicos He viajado a Las Palmas Creo Lanzarote Y no sé qué más Yo creo que eso Creo Y bueno Pues pronto Voy a viajar A otro sitio Ya os lo he dicho ¿No? Bueno Pues ver el vídeo del miércoles Gracias Las tiendas que más me gustan Y donde más suelo comprar Es Primark H&M Y Zara Y Donde Menos Pero no por nada Porque me encantan las tiendas Simplemente Es porque no me vale Sabéis que yo soy muy pequeña Y muchas veces me preguntáis ¿Dónde es eso? Yo digo Gozar y tal Pero saber que siempre hacen Kids 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 Porque a mí No me valen las cosas Yo ¿Qué le hago? Las que menos me gustan Puede ser que sea Tipo las tiendas Donde compra todo el mundo Best Castradivarius Penke Y eso Me valen cosas Muy puntuales Entonces claro No siempre puedo comprar ahí ¿Sabes lo que te digo? Pero el estilo de Urban Me gusta No os estoy dando Respuestas muy convincentes Pero es que Me encanta España Obviamente Pero Creo que mi país favorito Aunque no he viajado En nada Es Estados Unidos Eeeh Inglés es mi asignatura favorita Yo creo Porque me encanta el idioma Sí ¿Por qué no? Como no he probado a tener hermanos Pues no sé lo que se siente Así que Sí Siempre digo Y además En la cajita de información Tenéis las preguntas Más frecuentes Entre ellas Con qué edito Con qué grabo Y demás Que me lo preguntéis mucho Pues en la cajita de información Tenéis todo Y por cierto Hablando de la cajita de información También tenéis el link A mi blog Por si todavía No os habéis pasado Y además Hoy hay post Bueno Pues lo que iba diciendo Me encantaría hacer Un métodos de estudio Todos los vídeos Que me digáis Me encantaría hacerlos Así que sí Dejarme Ideas por aquí abajo Eeeh No sé Pero Yo creo que Mis cumpleaños Son lo más De lo más Porque por ejemplo Es que hubo un cumpleaños Que Hola Tenía No me acuerdo Cuando es cumpleaños 10 años Puede ser 11 12 Mis padres Como que Como que llamaron a un vago Entonces me hicieron la sorpresa Que estábamos Como 11 niños en mi casa Éramos todos amigos En esa época Llaman a la puerta Y yo Pues no sé Entonces nos dicen Todos a la cocina Todos los niños a la cocina De repente Todos al salón Vamos al salón Y de repente hay algo En plan Como una caja Si había Y yo Vale Todos a la cocina Todos al salón No sé qué Así está Que al final De repente Aparece el mago Y nos hizo Una cosa así Un stock de magia Que me encantó Y me gustó mucho Esa fiesta Sí Me encantó Es que sean Sobre todo Leales contigo O sea En plan No Luego Zasca Por detrás Como las falsas 27 Vale Bueno Sigo Serán simpáticas contigo Que En plan Si son tus amigas De verdad Que estén las buenas Las malas Y que te ayuden Y todo eso ¿Cómo estáis la gente? Pues a ver Sinceramente es que La mantequilla de cacahuete No me gusta Me llamaréis de todo Pero es que no me gusta mucho Me encantan los cacahuetes Pero la mantequilla de cacahuete Bueno No sé O sea Me gusta Pero Pues a ver Es que no sé Es que beber un día entero Que me muero No sé Pero yo creo que beber un día entero Que me muero Vale Creo que aquí He hecho como 40 preguntas Voy a hacer 10 más Y muchísimas gracias A todas por las que habéis participado Pero es que de verdad No puedo hacer más Porque se me va a hacer el vídeo Eterno Los amigos tan maravillosos Que tengo Y la familia tan maravillosa Que tengo Y todo lo maravilloso Que tengo en el mundo No tengo libro favorito Sinceramente Es que no tengo libro favorito Porque Me gustan Todos los que me he leído Pero Favorito que me haya dicho Wow Forever No Madrid De todas las que conozco Madrid me encanta París también Porque es muy bonita Pero Sinceramente Madrid Me enamora No 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 De mayor Ya lo he dicho ¿No? Sí Hola Sinceramente Creo que morirá El cariño por un precipicio Porque me devoré Un hipopótamo Wow Estoy ahorrando para un iphone Pero esto puede ser Que hasta dentro de un año No lo tenga Pero de momento No me voy a cambiar Porque de momento Está bien el mío Aunque se me ha roto Por cierto La pantallita Pero bueno No pasa nada Y pues eso Si de verdad Mi sueño Me ha encantado Como para decir Lo hago de verdad Lo haría de verdad Siguiente pregunta ¿Eres la misma persona? ¿Te gusta decirme que da en Barcelona? ¿Me lo has dicho otra vez? No sé si eres la misma Lo quiero hacer Porque me lo habéis pedido No sabéis cuánta gente Me lo ha pedido Muchísima Lo quiero hacer Pero todavía me falta Me falta poner Porque quiero Como ponerlo Y todavía pues no lo he hecho Así que en cuanto lo haga Os prometo que lo haré Porque yo también Tengo unas ganas de grabarlo Inmensidad Inmensas Perdón Ah ya lo he dicho No tengo Ni le conozco Lo siento No tengo así como un referente Ni nada en moda Pero me gusta como De todo el mundo ¿Sabes? También tengo por ejemplo La aplicación Chitísimo O en Instagram Directamente ves looks Y los guardo Y luego los tal O de una revista Lo que sea ¿Sabes? Que no tengo así como Uno solo Sino que me inspiro de Todo Y de las modas Y de todo Pues eso Que haya paz en el mundo Y que todos seamos felices Y sí ¿Ya le ha contestado? ¿Me parece? ¿Nadie? Si tuvieras que elegir Entre viajar al futuro O al pasado ¿Cuál elegirías? Al futuro Lo que el corazón me ha pedido No, bueno Vivo en No doy muchas O sea En plan Tengo privacidad No practico Ningún deporte Pero En el Saturday Si lo habéis visto Hago a veces Gym virtual No por nada O sea No porque sea una niña pequeña No puedo hacer deporte Simplemente lo hago Porque digo Bueno pues Para hacer deporte No viene nada mal Después lo hago Pero no practico Ningún deporte Así en plan No Simplemente hago a veces Gym virtual Y ya está Mi libro favorito Mi libro favorito No tengo Ya lo he dicho Sí Por ejemplo Este trimestre He sacado Cuatro series salientes Y lo demás Notables Pues pronto 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 Muy pronto Sí Y bueno pues hasta aquí el vídeo Y lo siento por todas las que os habéis quedado fuera Pero es que este vídeo si no se iba a hacer súper largo Me encantaría hacer una segunda parte Y de verdad que sí Tengo tiempo Y puedo Voy a hacer una segunda parte Muchísimas gracias a todas las que habéis mandado preguntas Así que un besito enorme Y hasta la próxima